Parte del ambiente de los estragos que ya ha causado el huracán ETA en nuestro país, específicamente en el Caribe de Nicaragua y el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres ha afirmado en sus últimos informes que a pesar de que no ha entrado en su totalidad, este huracán ya tocó suelo nicaragüense y que se puede ir degradando, es la noticia positiva, se puede ir degradando de categoría, hasta este momento es la información que tenemos y que hemos venido dándole cobertura y seguimiento para llevarles hasta sus hogares todo lo que está ocurriendo en nuestro país, recordemos que también se ha dicho que las afectaciones no solo son en Nicaragua, ya hemos visto el caso de Honduras y también los países centroamericanos, el resto de países centroamericanos que han sido afectados por el impacto del huracán ETA, algo que ha sido comparado por su impacto quizá con el huracán Mitch, sin embargo meteorólogos y expertos dicen que no es comparable, que hay sus notorias diferencias, pero para hablar más acerca de esto nos vamos a enlazar, tratar de enlazar nuevamente con Agustín Moreira, agrometeorólogo del centro Humboldt, adelante Agustín, nos escuchás. Mucho gusto Joseph, ¿me estás escuchando? Ok. ¿Es comparable este huracán con el huracán Mitch? ¿Ha tocado o no suelo nicaragüense? Decían en el último informe que no ha invadido en su totalidad Nicaragua, sin embargo ya hemos visto parte de los estragos a su paso. Bueno, hay una diferencia con el huracán Mitch, Jocelyn, el huracán Mitch, acuérdate que no entró a Nicaragua, pero las bandas fuertes que venían cayendo sobre el territorio nacional eran originadas propiamente de un desplazamiento que teníamos de bandas de lluvia al entrar por la parte dura, desintegrarse, como es el caso ahorita que se está desintegrando sobre Nicaragua, las bandas de lluvia venían circulando y comenzaron a afectar el territorio hondureño desde la zona sur de Choluteca, la zona del Salvador, la zona del norte de Nicaragua, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, y comenzó a afectar la zona de occidente donde lamentablemente tuvimos el deslave del volcán Casita. En este caso el huracán está entrando porque la mayoría de las condiciones de la presión atmosférica era de 902 milibares del huracán Mitch y 934 ahorita del huracán Eta. Son muy similares, pero la diferencia es que él se está desintegrando dentro del territorio y parte de muchas de sus bandas están cayendo hacia la parte de Honduras y parte de las otras bandas van a caer dentro del territorio nicaragüense. Inclusive están cayendo estas bandas sobre el área de Jamaica. ¿Qué está sucediendo? Que estas bandas son las que nos van a generar bastante lluvia. Ahorita el Centro Nacional de Huracán en el boletín 12A está indicando que las paredes del ojo del huracán ya están extremadamente peligrosas, entrando ya al territorio del Caribe de Bilgui. Y esto significa que la segunda pared que viene entrando del mar hacia dentro del territorio comenzará a partir de hoy en la tarde, a 100 horas de la noche, con la cantidad de agua y de lluvia que estará generándose en la parte de esta área con mayor cantidad de agua y el resto del territorio conforme va girando dentro del territorio en esas grandes capacidades, lo que es el Triángulo Minero, la zona del centro de Nicaragua, la zona del área de Occidente, casi la mayoría del territorio de Nicaragua, incluyendo parte de Costa Rica, comenzarán a tener bastantes efectos de precipitaciones y acumulados de agua bastante severos, como es el caso de Honduras, en la zona de Puerto Cortés, en la zona de Puerto Lempira y dentro del territorio de Nicaragua y la zona central de Honduras. Vamos a tener condiciones de precipitaciones durante el recorrido y se mantenga el día de hoy, el día de mañana, hasta que salga a la costa, a la parte del centro, por Ayapal, usando hacia la zona del centro de Honduras, seguiremos teniendo, aún estando en Honduras, seguiremos teniendo lluvias porque esta banda de este huracán son más sólidas, tienen mucha cantidad de agua y nos va a estar generando lluvias que vamos a tener permanentemente durante lo que es este día, el día de mañana, ya para el jueves, ya la zona tal vez de Bilwi, ya se va a ver un poco menos afectada de la lluvia, pero en el resto del territorio, aún tendremos bastantes efectos de posibilidades de este evento, ya que el huracán es intenso, bastante fuerte, catastrófico, y lo que dice el Centro de Naciones de Huracanes es que vamos a tener efectos en la mayoría del resto del territorio de Nicaragua y de Honduras con fuertes posibilidades de lluvia. Eso es lo que estamos evaluando y lo que estamos tomando en cuenta en relación a este comportamiento al momento que esté ya dándose la mayoría del ingreso total, porque el ingreso del huracán no ha sido total, está entrando el 50%, falta el otro 50% que estará ingresando en las próximas horas, incluyendo para ahora en la noche y para el día de mañana, yo sé. En este caso, luego del ingreso del resto de lo que es el impacto de este huracán ETA en nuestro país, ¿qué es lo que se espera, Agustín? ¿Que se pueda degradar de categoría este huracán o no? Ok, mira, sí, él se va a degradar ya tocando el ojo del huracán Tierra y comienza a perder fuerza porque no tiene generación de energía. Pero ¿qué sucede? Al momento que va degradándose, al mismo tiempo, él tiene, como no encontró ninguna fuerte retención de bosques en la zona del área del Caribe Norte, entonces sencillamente él ingresó y hasta que está llegando a las montañas ya del área de lo que hablemos, pues ya acercándose, de Bilby hacia el Triángulo Minero, él va a irse degradando a una posible tormenta tropical, se degrada a una depresión y después a una baja presión sobre el territorio hondureño. Ahora, una de las cosas que ha retenido a este huracán para que no subiera más hacia el norte es un frente frío que estaba localizado entre la península de Yucatán y México y eso impidió que él lograra seguir más adelante porque no iba a encontrar aguas calientes como son las aguas que teníamos ahorita casualmente desde las zonas del Caribe hacia las zonas de Bilby que fue la ruta que él tomó para venir a ingresar a nuestro territorio. Estas son cosas que realmente la naturaleza lo va determinando en relación a las temperaturas que tenemos en la superficie del mar. Pero realmente las lluvias van a continuar. Vamos a tener vientos, precipitaciones, ¿riesgos a qué? A posibles deslizamientos, posibles lluvias fuertes, desbordes de ríos, inundaciones que debemos tener mucho cuidado observar muy bien este comportamiento porque el huracán está entrando dentro del territorio, se está desintegrando dentro del territorio y significa que de aquí hasta el fin de semana, incluyendo el día posiblemente el domingo, tendremos algunos efectos de lluvia que podrán estarse presentando. Todo el nublado que estamos viendo en Nicaragua es consecuencia del huracán Eta y todas las posibles lluvias que se generen de hoy hacia el día viernes son consecuencias del huracán Eta que está inclusive afectando las costas, el territorio de Jamaica, el territorio de Costa Rica, el territorio de Honduras, Guatemala y El Salvador, porque El Salvador también está teniendo ya nublado con llovina y El Salvador ha decretado alerta roja a todo el país donde ha estado teniendo pues precauciones en relación a una posibilidad de que podamos tener lluvia en los próximos días. En el caso Agustín, específicamente del tema de las inundaciones, el centro de Estados Unidos de huracanes específicamente han dicho que el nivel de inundaciones puede ser catastrófico y hablarnos también en el caso del oleaje. ¿Qué tan peligroso es esto? Sabemos que las labores de pesca están totalmente suspendidas, así lo han determinado las autoridades. Sin embargo, es muy importante durante el periodo en el que estemos enfrentando directamente como nación el huracán, pero el periodo posterior donde ya aparentemente puede haber una relativa calma, aún puede existir un nivel de peligro. ¿Qué recomendaciones nos puede dar al respecto? Ok, hablemos del deslizamiento de las inundaciones. Al tener concentraciones de lluvia, Jocelyn, lo que hacemos es que los ríos están creciendo de las partes altas de las montañas y de las grandes distancias que tienen estos ríos que vienen de la parte de las zonas del Caribe y de la zona central de Nicaragua comienzan a aumentar sus caudales y comienzan a descender, por ejemplo, el río de Matagalpa que cruza Matagalpa, el río de Ginoteca, río de Estelí y que podemos tener afrentes que puedan generar condiciones muy favorables de desborde con grandes cantidades de agua que tal vez no están cayendo en la ciudad, pero están cayendo en las partes más altas donde están los afrentes de estos ríos y comienzan a circular hacia lo que son las zonas más bajas donde podemos tener desbordes del río. Esto no solamente va a caer ahí en Ginoteca, Estelí y Matagalpa, también en la zona del área de Caraguala, en la zona de los ríos que van desembocándose a todos esos ramales que van en toda la zona, vamos a tener consecuencias de posibles precipitaciones. Ya estamos teniendo lluvia en la zona del área de Bluefield, el área que tenemos del Tortuguero, estamos teniendo en Camuapa, estamos teniendo en varias zonas del territorio que van a tener precipitaciones durante el transcurso de estos días. Aunque en un momento puede ser de precipitaciones muy bajas de entre 5 a 10 pulgadas, pero vamos a tener entre 10 a 25 pulgadas en zonas bajas considerables de lluvia y las más fuertes donde van circulando las grandes cantidades de mallas hasta de 35 pulgadas, que estamos hablando de 900 y pico de milímetros. Entonces, estas condiciones son las que tenemos que tener en valoración a posibles deslizamientos, deslave, posibles correntías y posibles inundaciones y también desbordes de río. Ahora, hablemos de las pescas. Los pescadores, mientras tanto, este evento esté circulando, yo creo que hasta el día sábado, día sábado podrán las embarcaciones determinar salir a faenas en la parte del Caribe después que se evalúen las condiciones que realmente quedaron sus embarcaciones y también las zonas que podrían estar saliendo hacia el territorio a pescar, a la zona de alta mar, porque todavía hay zonas de inestabilidades que van a estarse presentando próximamente durante las 72 horas. Estamos hablando día martes, miércoles y día jueves que no podrán tener faena en la costa del Caribe nicaragüense desde Bluefield hasta la zona de Cabo, gracias a Dios. Y en el Pacífico, también lo mismo, porque esta semana que estamos iniciando, al final de esta semana tendremos inestabilidad en la zona del Pacífico, en Nicaragua, que vamos a tener bastantes condiciones de lluvia por lo que se le llama el giro centroamericano, que las bandas de lluvia que vienen, como lo estás viendo ahí, de izquierda hacia derecha, esas bandas van a entrar por la zona de Honduras, cruzan Guatemala, llegan al Pacífico, entran por El Salvador, entran por el Pacífico, Nicaragua, y van a continuar con posibilidades de lluvias comarejadas en la zona del Pacífico, por lo que se le llama esto el giro centroamericano, que son comportamientos de huracanes que puedan estar generados con fuerzas de vientos antihorarias que puedan estar generando este evento sobre el territorio de Centroamérica y principalmente sobre Nicaragua y El Salvador. Agustín, para concluir, será muy prematuro hablar del día en el que quizá los nicaragüenses que están en albergues en esta zona de nuestro país que está siendo la más afectada puedan regresar a sus hogares. Sabemos que son las autoridades las que deben hacerlo, pero un pronóstico pre en este momento van a pasar buena cantidad de días para que puedan retornar de manera segura. probablemente a partir del día jueves como se vaya alejando ya hacia la zona norte, hacia la zona central y buscando el territorio hondureño. Ya desde el día jueves a fin de semana yo creo que ya podrían ir retornando. Recordemos una cosa de que hubo bastante destrucción, daños de techo, caídas de postes, de luz, daños de estructuras de casa. Recordemos que las casas ahí son tipos zancos que son los que están afectándose con el levantamiento de todos estos grandes oleajes que tuvieron como también fuertes vientos que destruyeron muchos techos sin que destruyeron por ejemplo estamos viendo daños de estructura de nidos eléctricos vemos impactos bastante fuertes de infraestructura y lo que se tiene que ver entonces son las respuestas que se tendrán que dar posteriormente y el levantamiento de todos esos daños para poder ir solventando esa dificultad. Entonces ¿qué pasa? Yo creo que en el transcurso del fin de semana ya podremos ver que la gente podrá regresar a su casa y a ver cómo quedaron sus casas pero hoy hoy casualmente en la tarde mañana es imposible como también para el día jueves de poderse decir ya voy a mi casa tienen que esperar para que mientras totalmente estas bandas de lluvia ya se estén retirando y tengamos menos peligro en las zonas de impacto como es el caso de Bilwey y las comunidades que están aledañas. Por ejemplo Guaspán va a estar bastante golpeada porque esa banda ahora le va a golpear a las zonas más fuertes más retiradas porque ya no va a estar dentro del mar sino que toda esa agua va a quedar sobre Honduras y Nicaragua toda esa masa de nubes que estás viendo que estás circulando va a entrar y tiene que depositarse ¿a dónde? En los territorios de Honduras y Nicaragua. Honduras tiene un gran riesgo que inclusive puede tener con esas montañas bastante deslave bastantes correntías bastantes inundaciones y posiblemente hasta crecidas de ríos como es la zona del centro Nicaragua de Giltelí Madrid Nueva Segovia Inotega Matagalpa la zona del centro sur Guaco Chontales y la zona del occidente que también va a tener efecto en esa zona y la zona de Managua Masaya Granada con posibilidades de que ya sabemos que son altamente vulnerables con pocas lluvias y bastantes inundaciones que se puedan estar presentando Es un evento que aún está siguiendo latente dentro del territorio No podemos decir ya se acabó todo gracias a Dios ya entró sencillamente ya se fue No, entró pero ¿qué nos está dejando? Es la pregunta que debemos estar viendo y estar preparados para dar nosotros seguimiento y estar alerta de esta situación que no se puede determinar aún cómo va a comportarse esas cantidades de agua que están precipitándose Recuérdense que fue casi un huracán categoría número 5 que tenemos casi estoy hablando de casi que quiso entrar a Nicaragua pero es un categoría 4 pero con bastantes condiciones de bastantes precipitaciones acumuladas que puede dejarnos sobre el territorio de Nicaragua y de Honduras Muchísimas gracias Agustín Moreira agrometeorólogo del Centro Humbold que nos ha acompañado en este mediodía para darle a ustedes las recomendaciones y el panorama de cómo está la situación actualmente en Nicaragua acerca del paso del huracán ETA por nuestro país el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha emitido una y otra vez las alertas para que se tenga el sumo y debido cuidado ante el impacto de este huracán en Centroamérica en Honduras en Nicaragua donde las inundaciones lo han dicho ellos de manera oficial pueden ser catastróficas estaremos pendientes de llevarles a ustedes detalles y la actualización del paso a paso del huracán ETA en nuestro país sin embargo relacionado precisamente a esta coyuntura nacional Richly Montenegro tiene más noticias